De verdad espero que no se escuchen mucho las obras, pero bueno, si no es que lo siento no puedo hacer otra cosa. Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Marcos y esto es The Boy in Neon. Si no conocías el canal, chico, suscríbete que es gratis, no te va a pasar nada. Y si no tenías activadas las notificaciones, dale a la campanita que te avisa cuando yo subo vídeo y eso es fantástico. Hoy estrenamos oficialmente una nueva sección, una nueva sección que llevaba queriendo hacer muchísimo tiempo y que me he atrevido finalmente y he decidido llamar Underrated Queens y que como su propio nombre indica habla de gente que me inspira, que me fascina su trabajo y que no comprendo por qué no tienen más repercusión. O sea, que sí que se les puede llegar a conocer, pero que la gente pasa en general de ellos. Que es que hay gente en el spotlight que tiene como la mitad de talento de estas personas. Entonces digo, pues voy a hablar de ellas, si no les habéis prestado suficiente atención a su trabajo, pues yo os lo voy a hablar aquí un poco, os voy a contar mi historia con esas personas y voy a decir por qué tenéis que seguirlas y a ver si me hacéis un poquito caso y a vosotros también os fascina, ¿no? O sea, yo creo que es una buena sección, que os va a gustar, yo espero de verdad que así sea. He de decir que ya he hecho dos vídeos en este canal que creo que podrían un poco encajar con esta sección, así que voy a hacer una playlist que os voy a dejar aquí por la i para que les echéis un vistazo a esos dos vídeos, pero oficialmente la sección de Underrated Queens solo lo podía inaugurar una reina, una auténtica diosa, que no es otra que Carly Rae Gibson o Carly Queen Gibson o vamos, la Carly para los amigos. Lo primero que quiero hacer es presentaros una pequeña biografía de esta señora para que, si no sé, si vivíais en 2012 debajo de una piedra y no sabíais quién era Carly Rae Gibson, pues yo la presento. Pero no os voy a dar una biografía larga, ¿eh? No, no. Yo soy Millennial, entonces confío en las grandes tecnologías. Y como confío en las nuevas tecnologías, he decidido que el mejor modelo para presentar a una persona es su biografía de Twitter, que son 140 caracteres. Ya sé que Twitter a algunas personas, porque a mí no, Twitter, you that bitch. ¿Quién te crees que eres que no me ha dado todavía los 280, eh? Pues eso, que sé que admiten 280 caracteres ahora en los tweets, pero en las biografías creo que siguen siendo 140. Así que vamos a limitarnos lo que dice este pajarillo azul multimillonario. Allá va, biografía de Carly Rae Gibson, Queen para los amigos. Me ha costado bastante resumirlo, ¿eh? Porque podría estar aquí hablando de ella años, pero bueno. Así a grandes rasgos. Una cantante canadiense que casi gana American Idol y saca un CD a lo Taylor Swift. Un massive hit y el disco de 2015. Y de la vida en general. Y nada, ahora es cuando os doy la chapa y os cuento mi historia con esta señora y quién es y todas estas cosas. Bueno, un día estaba yo aquí tomado en esta cama, que bueno, por cierto, eso es un videoclip de la Carly. Y de repente me llega un WhatsApp de mi prima y me dice Por favor, Marcos, tienes que ver este vídeo porque creo que te va a gustar. Y entonces en mi celular aparece el buen videoclip de Call Me Maybe. Y yo en plan de... ¿Esto qué es? Para todos aquellos que no hayáis visto el videoclip de Call Me Maybe, que... Espero que seáis muy, muy, muy pocos. Pero bueno, es que ya, como estoy viviendo en 2017, ya no sé qué esperarme. Así que yo, no os preocupéis que os lo voy a resumir. Mira, esta tía está cantando en su habitación como una diosa, dándolo absolutamente todo. That's me. Y de repente se asoma a la ventana y está su vecino buenorro cortando el césped sin camiseta. Vamos, lo que viene siendo el día a día de una persona normal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como solemos hacer la mayoría de los mortales, cuando nos gusta una persona es intentar llamar su atención. Porque muchas decimos, no, 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 yo me hago el duro, yo no sé qué, no sé cuándo, ya. Bueno, si te aparece el muchacho del Call Me Maybe, te aseguro que te bajas un poco el orgullo. Entonces ella, pues como buenamente puede, pues empieza a darlo todo ahí en plan de Hey, hola, tal, no sé qué, pero ¿qué ocurre? Pues que la Carly escribió la historia de mi vida y yo comprendo perfectamente lo que ocurre en ese videoclip. Porque pasa de su culo que el otro está en plan de jajajaja y en plan de Carly, no te vas a comer un rosco, te lo aseguro. Total, que ella está lavando el coche así súper sexy y de repente se cae en plan Pues eso, cuando intenta ser sexy pero no lo consigue, pues eso es una buena representación. Y entonces el otro le ayuda y ella se pone el buen pareo de la playa y le empieza a hacer un private show en su garaje. Vamos, que yo dejaría que me cortasen el brazo para que a mí la Carly me cante Call Me Maybe en su garaje. O sea, escúchame, life goal. Cuando ella se acerca a darle el número, vaya, el buen horror estaba interesado en el amigo de la Carly, en el bajista. Y claro, ella se queda con una cara de what the fuck, tío, ¿de qué va? Ese motivo fue suficiente para que yo no perdiese de vista a Carly Rae Gibson, de hecho un día estaba en una tienda y me compré su disco porque valía 6 euros. Y lo escuché, su segundo disco, Kiss, que diréis vosotros, ¿por qué no os hablar del segundo y no del primero? Bueno, pues todo de pasito, pasito a pasito, suave, suavecito, vamos a ir entendiéndolo. Lo escucho, me parece uno de los mejores discos para escuchar en verano, o sea, es una fantasía de disco. Pero a nivel mundial flopeo, entonces ¿qué ocurre? Que empieza el declive de Carly Rae Gibson, que se la considera una one hit wonder. Que para los que no sepáis lo que es este término, es esas artistas y esos artistas que tienen un éxito en toda su carrera y ya no hacen nada más interesante y se les olvida. ¿Y qué ocurre unos años más tarde? Bueno, pues que yo estoy en una clase aburridísima de la universidad y me salta la notificación de que la Carly ha sacado el nuevo single. Y yo en plan de hola, entonces me pongo los cascos porque lo que decía mi profesor me importaba poco. Y entonces empiezo a escuchar I really like you. ¿Qué ocurre? Pues que mis sospechas se hicieron ciertas. La Carly repetía la fórmula de call me maybe y hacía como un refrito de call me maybe pero con otro ritmo tal. ¿Qué pasa? Que yo se la compré pero hubo gente que dijo mira Carly a mí no me vas a volver a engañar, no vamos a volver a escuchar una canción no acta para diabéticos porque eres lo más azucarado del mundo diciendo que te gusta mucho un tío y tía eres una pesada. Total, que la gente pasó de I really like you. ¿Y qué pasa? Que yo estaba deseando escuchar el disco pero yo me imaginaba pues un Kiss 2.0. Plot twist. No sucedió. Esta joya apareció en el mercado pero además de una forma muy peculiar porque es que el disco se estrenó cuatro meses antes, reales, cuatro meses antes en Japón. Tía, tienes una discográfica que deben de ser todos unos empanados porque ¿qué pasó? Pues lo que iba a pasar, se filtró el disco. La Carly dijo no existe internet entonces publicadme el disco en Japón en abril y luego ya en septiembre, octubre, noviembre pues lo publicamos en el resto del mundo. Y yo escuché Emotion y escúchame, o sea es una auténtica obra maestra, es que ese disco es perfección. Pero es que Carly es muy inteligente, no es un artista en plan que saque canciones y ya está, es que ella escribió 60 canciones para este álbum y que dijo chicos que me publicáis 18 pues no pasa nada que yo voy a sacar el resto de otra forma. Vale, ¿sabéis lo que es esto? Esto es, mirad, eso es el autógrafo de Carly Raidersen. Eso no lo tiene todo el mundo. Básicamente sacó un side beat de Emotion que son como esas canciones que iban a entrar en Emotion pero no entraron y es un EP de 8 canciones que son las 8 pues unas obras maestras. Y aparte ha hecho una película de una bailarina que es un poco mala porque yo, a ver, yo soy muy fan, entonces todo lo que ella haga yo lo voy a ver, yo lo escucho, yo lo leo, hago todo. Pero ¿qué pasó? Que esa película es un poco mala. Pero sacó un hitazo que os voy a dejar por aquí que se llama Cut to the Feeling que es como esas canciones en las que dice venga vámonos para arriba da absolutamente igual que mi vida sea una puta mierda porque esta canción va para arriba. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, a ver, Carly Raidersen es una artista que yo admito que, por ejemplo, a nivel vocal no es la mejor vocalista que te vayas a encontrar en el mundo. Tiene una voz que yo entiendo que a la gente le pueda molestar. Tiene una voz como así, como muy airosa, un poco chirriante a veces, pero es que a mí me flipa porque, o sea, creo que ella confirma mi teoría de que no todo el mundo necesita una gran voz para ser cantante. O sea, creo que se puede ser de otras muchas formas y ser una buena artista. Si tú vas a un concierto de esta señora, quizás, os digo, no escuchéis los mejores vocals, aunque he de decir que en directo ha mejorado muchísimo desde 2012. Pero, ¿qué pasa? Que tú vas a esos conciertos y te lo pasas de puta madre porque la tía es que lo está viviendo. Es que ella te está contando que le han destrozado el corazón y se está descojonando. Y tú estás en plan de, tía, ¿cómo no me lo voy a pasar bien contigo? Y entonces, claro, yo ahora estoy esperando el sucesor de Emotion que, a ver, yo soy de los que dicen que si alguien ha podido hacer algo muy bueno una vez, lo podrás repetir. Ve a Seth y los Swift. Pero, claro, es que Emotion es mucho Emotion. Entonces, ¿yo qué he hecho? Escucharme, dije, anda, que la Carly tiene un primer disco. Bueno, si no lo escucháis no pasa nada. Se llama Tag of War, tiene algunos hits, pero, sinceramente, yo no es un disco que os recomiende en exceso. O sea, prefiero que escuchéis Emotion, Kiss, ¿no? Pero el primero, como que si escucháis de primeras el álbum debut, pues vais a decir esto que es. Y un poco esto es a grandes rasgos lo que es Carly Rae Gibson y por lo que a mí me flipa. O sea, creo que es un icono pop fantástico que ha traído de vuelta un sonido muy ochentero, muy tal, y me parece que tiene muchísimo talento. O sea, hace poco un amigo me dijo, ¿sabes que hay un estudio donde dice que Carly Rae Gibson no canta nunca de un amor correspondido? Que siempre está en plan de, me ha robado el corazón, me lo han destrozado y tal. Y es que es totalmente cierto. Entonces, como es la story of my life, pues yo digo, pues venga, vámonos, porque yo a esta chica la entiendo. O sea, es como que me está contando sus problemas y son los míos. Lo que voy a hacer, para que me hagáis un poquito de caso, es haceros una playlist aquí abajo, que la voy a hacer en Spotify y en Apple Music, para que escuchéis lo que creo que es la lista perfecta de canciones para que os enganchéis a Carly Rae Gibson. Tened un voto de confianza en mí, porque yo alguna vez os recomiendo algo que digáis vosotros, ¿qué puta mierda es esta? No, ¿verdad? Que vais a hacer fans de esta señora, fans de póster. Y esto sería un poco todo lo que quería hacer de esta mujer. De verdad, me parece una artista súper infravalorada, me parece que tiene muchísimo talento. El próximo disco lo va a petar otra vez, si es que no tengo ningún tipo de duda. Si os ha gustado esta nueva sección, por favor, hacedmelo saber de alguna forma. Tenéis los comentarios, tenéis los likes, tenéis mis redes sociales en la cajita de descripción. A mí me gustaría que cuando hago un vídeo, me digáis, oye Marcos, este nuevo vídeo es una puta mierda, de verdad, ahorratelo. O decir, mira Marcos, me ha gustado esta nueva sección. Así que, si es así, si os ha gustado y os ha llamado la atención un poco lo que os he estado contando, decídmelo en la caja de comentarios, ponedmelo por Twitter, retuitead el vídeo, dadle amor. Yo quiero que le deis amor. Y eso sería un poco todo. Si no conocíais The World in Neon, os dejo aquí el botón para que os suscribáis, para que veáis toda mi linda cara todos los miércoles a las 7 y domingos a veces, que eso os lo aviso por las redes sociales. Y nada, que espero de verdad que escuchéis la playlist, que me digáis qué os parece Carly Rae Gibson y si la conocíais y eso, podemos fangirlear. Hasta la próxima, yo os mando un beso a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao!